¿Así que esta es tu casa? Así es. Bienvenida a mi casa, Tania. Vení. Voy a prepararte una cena riquísima. ¿Ahora sabés cocinar? Bueno, no soy un chef internacional, pero me la rebusco. Igual, por lo que veo, tenés gente cocina. ¿Con quién vivís? ¿Qué observadora es esa? Vivo con mi hijo y con mi cuñada. ¿Y ellos están? Bueno, mi hijo no. Pero mi cuñada seguramente debe estar durmiendo en su cuarto. Ah, yo no quiero molestar. Digo, si es tarde para que cenemos, lo dejamos para otro día. No quiero que tu cuñada se sorprenda de verme acá. ¿Por qué se va a sorprender? Vos y yo podemos comer tranquilamente, sin ningún problema. Y si ella nos ve, no pasa nada. Digo, no estamos haciendo nada malo. ¿No? ¿Seguro que no estamos haciendo nada malo? ¿Por qué dudas de mí? ¿Qué? Digo, ¿dudas de que sea capaz de prepararte algo rico? Puede ser. No, no te preocupes. Si no te gusta lo que te hago, tengo unos imanes en la heladera. Llamamos y nos traen algo para comer. De hambre acá no te vas a morir. Víctor, soy yo. Veo que Tania se dejó el celular. Así es, señor. ¿Dónde se habrá metido esa mujer? ¿Dónde se habrá metido? La verdad que no tengo ni idea de dónde pueden estar. Estoy seguro que Martín le invitó a cenar afuera. Pueden estar en cualquier lado. ¿Cómo quiere que proceda? No hagan nada. Hay que esperar. Solo hay que esperar. Como usted diga, señor. Como te decía, venía en el taxi y ahí fue que me empecé a sentir peor. Era como que temblaba. Y transpiraba en mis manos, ahogada, me sentía. De hecho, ahora tengo taquicardia. Sí, yo también tengo cuando te veo. Diego, te estoy hablando en serio. No me sentía nada bien. Disculpa, disculpa. Eh, ¿por qué no te...? Sí, eh, necesito que te... Que te desabroches. Ah, sí, claro. Aquella luna que antes nos bailaba Sí, puede ser uno más. Se ha cansado Y ahora nos da la espalda Mínala y exhala. ¿Dónde está el amor Del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende? Que rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo te lo hace tu voz No escuché nada raro. Es una leve arritmia. ¿Y eso otra vez? Nada que unas buenas vacaciones en el Caribe Donde te gusten, no puedan curar. Eso es lo que te voy a recetar. Ojalá. Ojalá pudiera, me encantaría. Pero tengo que volver a mi vida real. No tengo tiempo para vacaciones. Lucía, tenés un cuadro de estrés Acompañado con un principio de ataque de pánico. Tu cuerpo te está pidiendo que aflojes. Es que no puedo aflojar. Tengo una hija, tengo una productora. Y si yo aflojo, se viene todo abajo. Bueno, entonces déjame cuidarte. Me muero por hacerlo. Si me esperaste, te puedo llevar en el taxi. No, no, no. Yo me tengo que ir porque, mira, se me ha hecho tardísimo. De hecho, mi hija se debe estar preguntando dónde estoy. Bueno, veámoslo mañana. Te noto triste. Quiero que hablemos. Quiero ver cómo te puedo ayudar. Es que no, no me puedes ayudar. De verdad. Tengo que salir de esto sola. Como siempre. Y gracias. Vas a ser un buen médico. Muy bien. ¿De verdad nunca comiste un omelette? No. Que yo recuerde. Pero igual huele muy rico, ¿eh? Sí. Sí. ¿Te pones sal? Sí. Gracias. Y, digo, ¿cuál es tu especialidad en la cocina? A ver, déjame pensar. El delivery. ¿En serio no cocinás? Nada de nada. Mirá vos. Qué increíble. ¿Y qué me empezabas a dar de comer en tu casa? No sé. Algo que vamos a pedir. Bueno, ¿no? Ajá. ¿Un poco de pan? No, paso. Yo no como pan. ¿Cómo te cuidas? A mí sí, a mí me gusta mucho el pan. Tenías hambre, ¿no? Sí. ¿Vos no? Un poco. ¿Vino? Dale. Creo que es mejor que el de tus jefes. A ver, ¿qué te parece? Nos va a matar si se enteran. No, a mí no me va a matar. A ver, ¿qué te parece? A ver, brindís. Mmm, muy bueno. Muy rico. Bien, ¿no? Sí, se nota que sabés de vinos. Bueno, no tanto como vos, pero me defiendo. Sabía que ibas a usar esa palabra. Defender. ¿Y por qué lo sabías? Porque siempre te estás defendiendo. ¿Ah, sí? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Está bueno o está malo? Depende. Para mí está bueno. Te defendés en la cocina, te defendés con el vino. Me defendiste ayer. No sé si para vos está bueno. Te tuviste que defender mucho en tu vida. Sí. Pero no, no quiero hablar de eso ahora. La verdad, Tania, es que es un tema que, que no, no me gusta nada. Y además, mi vida no es tan divertida. ¿Sabés? Martín. Gracias. Por este momento. Por defenderme ayer. Te estás convirtiendo en mi héroe. ¿Y eso? No sé. No sé. Debe... Debe haber sido... El viento. ¿Querés que vaya a ver? No. No, está bien. Quédate acá. Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Hacer una cosa así. ¿Me puede traer esta tilinga acá a mi casa? No se lo voy a permitir. No se lo voy a permitir. Hola, Adelina. Soy yo, Elena. Escuchame una cosa. Está acá en mi casa ahora la mujer que me quiere robar a Martín. Me tenés que ayudar. Sí, obvio que lo quiero hacer. Claro que lo quiero hacer. Hola, Emi. Mi vida, no te vi en todo el día. Te extrañé. ¿Todo bien? ¿Estás? Sí, todo bien. ¿Vos? Bien. ¿Cómo te fue en la productora? No fui a la productora. ¿Cómo que no fuiste a la productora? No, no fui más. Me tomé el día. ¿Cómo que te tomaste el día, Emma? Pero, Emma, ¿vos estás entendiendo lo que me dices? ¿Cómo no vas a la productora, mi amor? Estamos pasando por problemas financieros muy graves. Ya lo sé, mamá. No me tomes como una tarada. Ya lo sé. ¿Qué querés que haga, Ver? Que te pongas en mi lugar. Eso es lo que quiero que hagas. Yo, hace un rato, me tuve que ir a la guardia porque no me sentía bien. Entonces, si yo no voy a la productora, yo necesito que vos estés ahí, en la productora, que me estés bancando. Yo te necesito concentrada, ¿me entendés? Estoy concentrada, mamá. No estás concentrada. Estás perdiendo el tiempo. Bueno, basta. Basta, me cansé. Desde que nací, mamá, me pedís que te banque. Que te entiendas. Es lo que hice toda la vida. Tengo derecho a perder el tiempo como lo hacen las chicas de mi edad. Quiero ser normal por una vez en la vida, nada más. Ema, Ema, ¿a dónde vas? A un lugar donde haya paz, mamá. Ahí voy. No, mi amor. De verdad, Emi, no salgas a esta hora. Ya es muy tarde, mamá. No me importa que sea tarde. Si cada vez que vuelvo y me encuentro con vos va a ser para discutir, no te quiero ver más, mamá. Bueno, por lo menos llamemos a un taxi de confianza. Sí, justamente eso voy a hacer. Tomarme un taxi. Ema. Ema. Para desestabilizar al rey hay que mover todo a su alrededor. ¿Ah? Desde el peón a la reina todos tienen que cumplir con una función. ¿Sí? Juego difícil el ajedrez, ¿verdad, Víctor? Sí, señor. Por eso no todos pueden jugarlo. Por supuesto. Porque no todos pueden armar la estrategia adecuada. ¿Mm? Ajá. ¿A qué mate, Víctor? Disculpe, señor. El problema con Tania me tiene preocupado y no me puedo concentrar como usted se merece. Yo también estoy preocupado. Pero no hay que perder la calma, Víctor. ¿Sí? Tranquilo. Sí, señor. La calma es muy importante. ¿Quiere ir a recostarse? Yo me quedo esperando a la chica. De alguna manera. Bajo presión es cuando mejor pienso. ¿Armamos otra? Sí, señor. Pero tranquilo, Víctor. Tranquila. Sí, señor. Me tendrías que enseñar. ¿A lavar los platos? Sí. Bueno. Es muy fácil. Bueno. Tomá. ¿Ahora? ¿Me ayudas? Sí. Perdón. Es Moretti. No le digas que estoy acá. No, igual no tiene manera de averiguarlo, ¿no? No, seguro que no. Sí, Moretti. Ah, Montana. Discúlpeme la hora del llamado, pero quería asegurarme. Eh, Tania le dijo que mañana teníamos otra entrega. No, no, no me avisó. Ah, qué pena. Seguramente se quedó sin celular. Bueno, o tal vez lo perdió. Eso no es nada raro en Tania. Por eso yo no me puedo comunicar. Por favor, si usted se comunica o habla con ella, dígale que estoy tratando de ubicarla. Sí, sí, claro, claro, cómo no. Eh, si me llega a llamar, le aviso. Adiós. Me dijo que trató de comunicarse a tu celular, pero no pudo. Es que no, lo dejé en casa. Me siento muy bien acá. Sí. Sí. Pero va a ser mejor que me vaya. Claro. Martín mintió. Tania está con él. Pero está bien. Cuanto más mienta, más seguro estoy. Porque la está protegiendo. Pero, ¿cómo que está bien? No entiendo. La mentira no siempre es mala. La mentira también es demostración de afecto, de cariño, de amor. Por algo, él lo está haciendo. ¿Cuál es el límite? ¿Qué límite? ¿Hasta dónde piensa entregar a Tania? No hay límite. No hay restricciones de ningún tipo. En este plan de venganza se juega todo. Todo, Víctor. ¿Qué haces vos acá todavía? ¿Pues a ver? Sí, no, no hay emergencia. Igual ya me estaba yendo. ¿Vos? Yo estoy viejo, no duermo y con el asunto de la modelo tengo que estar todo el día en la clínica. Así es. ¿En qué anda eso? ¿Están investigando? Ahí está la policía investigando. Tienen que haber habido un entregador, eso seguro. Sí, espero que no quede pegado mi viejo, nada. ¿Y yo? No. Y no quede pegado yo también, que ya bastante problemas tengo, ¿eh? Permiso. Sí. ¿Esta es la sala de emergencia? Sí. Ah, permiso. Necesito contención. Está bien, la conozco. Bueno, muy bien, los dejo solo entonces. Permiso, ¿eh? ¿Qué pasó? Me peleé con mamá. Necesito cariño. Sí. No me quiero ir a casa. No, no ves que estoy cansado, hace 20 horas que estoy despierto. Yo también estoy cansada, mi amor, y estoy despierta pensando en vos todo el día. Sí, pero yo estaba trabajando en una guardia, no es lo mismo. Ey, dame un poquito de bola, por favor. Estoy cansado, me quiero ir a casa. Bueno, vamos a tu casa. No, no, y mal, no. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si vos me prometés que mañana nos vamos a ver y, y me bajo del auto. Dale. Pero me lo prometes. Sí, te lo prometo. Prometidísimo. Sí. Ay, me encanta. Bueno, bueno, pero ahora te llevo a tu casa. Sí, ahora me llevas a casa, pero antes te quiero hacer unos mismos. ¡Ah! 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 No, no, no. ¿Qué estará pasando por tu cabecita, Tania? No, no, no. Se cae, se levanta. Se cae, se levanta. Te voy a asfixiar, Montana. Te voy a asfixiar. Tía, ¿qué haces? ¿Me asustaste? ¿Qué haces acá? ¿Despierta en la oscuridad? Como para poder dormir con las cosas que pasan en esta casa. ¿Qué pasó? Pasa que tu padre trajo a cenar a una mujer a esta casa. Eso pasa. ¿Una mujer de verdad a cenar? ¿De carne y hueso? Sí, no te rías. No sé qué le está pasando en la cabeza. Antes no era así, no hacía estas cosas. No sé qué tiene de malo, no estamos a la media. Está bien que se advierta, que traiga a una mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Pensé que estabas durmiendo. ¿Cómo te fue en la guardia? Bien, bien, muy bien. Un poco cansadora, pero bien. ¿Vos? ¿Estabas cansado? No, no, yo bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué le pasa a la tía? ¿Por qué tenés esa cara, Elena? Eh, nada. Estábamos hablando un tema con la tía, pero... No, decilo. Decilo. Es un tema para hablar en familia. ¿O no? Perdón, no entiendo nada. ¿Me lo pueden traducir? Porque no entiendo absolutamente nada. Estamos cansados los tres. ¿Por qué no lo hablamos mañana? No, mañana no. Yo quiero saber ahora cuál es mi lugar en esta casa. Bueno, es una pregunta un poco complicada para esta hora, pero la verdad es que esta es tu casa. No entiendo dónde vas con eso. ¿Con eso qué? ¿Con eso qué? Elena, perdóname. ¿Vos vivís acá? ¿De qué te separaste? ¿Trabajás acá? ¿Tenés tu habitación? No entiendo. No entiendo dónde apuntás. Ah, bueno. Dicho de esa manera, parece que no tengo otro lugar, ¿verdad? Tía, tía, cálmate. No lo dijo mal. No me calmo nada, porque yo fui la primera en estar acá, en esta casa, cuando mi hermana dejó de existir. Siento que yo me he prestado todo el tiempo y no me lo merezco. Yo me hice cargo de Diego, de la casa y de vos. De vos, principalmente cuando estabas internado. Ni siquiera podías levantar la cabeza de la depresión que tenías. ¿O no te acordás? Sí, me acuerdo perfectamente. Y disculpame, Elena. La verdad es que no... No quise lastimarte con... con esta situación. Simplemente traje a una persona a cenar. Me parece que tengo derecho, ¿no? ¿Derecho de qué? ¿Derecho de qué tenés? ¿De qué me estás hablando? Estamos hablando de mi derecho. No estamos hablando de vos. Estamos hablando de mí. ¡De mí! Mamita. Ay, Dios. Qué sonriente se te ve hoy, chiquita. Me encanta verte así, ¿eh? ¿Sabés? Se me ilumina el alma. Es que, sí. Nos fue bien anoche. Hicimos un gran avance. Ahora, eso sí, trata de no mantenerme incomunicado mucho tiempo. Sabés que yo tengo que estar enterado de todo lo que haces, ¿sí? Sí, discúlpame. Fue un accidente. Me olvidé el teléfono en el departamento. Bueno, tratemos de que no vuelvan a repetirse ese tipo de accidentes, ¿sí? Sí. Bueno, a ver. ¿Conociste a la cuñada? No. Pero creo que era la mujer que nos estabas pidiendo. Claro. Elena. Pieza fundamental en la familia de Montana. Yo voy a hacer que ella juegue para nosotros. ¿Y cómo harías que ella juegue para nosotros? Bueno, hace mucho tiempo que está viviendo con él, ¿no? Es raro que no tenga una pareja estable. No sé. El otro día cuando la vi, me pareció que era una mujer que necesita atención, que la miren, que la deseen. Es más, quien te dice que no esté enamorada de su cuñado. ¿Y eso en qué cambiaría? En todo. En todo. Por alguna razón está en esa casa. Porque lo ama, porque lo admira, o por las dos cosas. Y también me di cuenta que su hijo, Diego, lo admira mucho. ¿Y entonces? Y entonces vamos a tratar que en la próxima jugada, esa familia deje de admirar a Montana. ¿Más café? Sí, por favor, Lina. Yo tengo mucho hambre. No entiendo igual cómo haríamos que la familia de Martín cambie la mirada que tiene de él. Es un nombre casi perfecto. Todas las personas se avergüenzan de algo. De los hijos distintos. Yo me voy a ocupar que la familia se dé cuenta que Montana es un héroe con pies de barro. Gracias, Lina. De nada, señor. Permiso. Gracias. Y créeme que sé cómo hacerlo. Espero que hoy sí vayas a la productora. Te quiero mucho, mami. Hola. Esta creo que va a ser la única buena noticia que voy a recibir en el día. Me encanta que me llame. Bueno, ¿qué digo en el día? ¿En la semana? ¿O el mes? Qué bueno, porque estuve soñando con vos. ¿De verdad? ¿Y qué soñaste? Sí. Sí soñé que te tenían que rescatar y por eso te llamé. ¿En serio? Sí, muy en serio. A ver, y contame. ¿En ese sueño lograbas rescatarme? Sí. Sí, estaba justo en eso cuando me desperté. Ah, o sea que soñaste una historia con final abierto. No, no, soñé una historia sin final. ¿Qué... ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Querés que te vaya a rescatar y almorzamos? Amor, trájeme de alunas. Ah, me encantaría almorzar, pero no, ¿sabes? No, no puedo porque tengo un día complicado. Lo mejor será que nos veamos al final del día un ratito. Bueno, bueno, te paso a buscar por la productora. Está bien. Al final del día nos vemos porque hoy tengo un día complicado y largo. Dale, dale. Te mando un beso. Buen día. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo amaneciste? Bien, bien. ¿Sí? ¿Soy bien? Sí. ¿Con quién hablabas? ¿Con nadie? ¿Cómo con nadie? Sí, sí te vi que estabas hablando por teléfono con alguien. Ah, ah, no, el teléfono, eh, llamaba y se cortaba, llamaba y se cortaba. Me parece que era de la clínica. ¿Estás con otra? No, 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 estoy solo. No me ves. Decime la verdad, ¿estás con otra? No me tomes por tonta, mi amor. Te vi, te vi que estabas hablando por teléfono con alguien. Decime la verdad y punto. Y yo te estoy diciendo que es de la clínica, va. Creo que es de la clínica porque no se cortaba. Bueno, ¿me das el teléfono? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quiero mirarte la llamada, Diego. Es que no te voy a dar mi teléfono. ¿Te estás curtiendo, Transmina? ¿Eh? Decime la verdad porque tu indiferencia de estos últimos días a mí me hace ruido. ¿Qué querés que te diga? Es raro lo que estás haciendo. Mi, mi indiferencia, mi indiferencia. Sí, tu indiferencia. No, no me das bola. ¿Vos te estás escuchando? Sí. Anoche a la última persona que vi que la llevé a la casa, ¿quién fue? A mí. Eso, y a la primera persona que veo cuando me levanto, ¿quién es? A mí. ¿Entonces? Entonces nada. Nada, puede ser que nos veamos un montón de tiempo, un montón de horas y que no me dejo la igual. Eh, Emma, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Anda a la cocina. Vos y yo tenemos que hablar. Espérame a ir a la cocina. Hola. ¿Qué tal? Gracias por venir tan rápido. No, por favor, un placer. Además está muy cerca, por acá, por la zona. ¿Dónde te llevo? Digo, a la clínica de nuevo, no, no. No, esta vez voy a trabajar. Ah, qué bien, qué bien. ¿Mejor? Digamos que sí. Ah, sigue derecho por toda esta calle, ¿está bien? Y después yo te voy a indicar dónde nos conviene doblar. Muy bien. ¿Qué? Pienso que me gustaría tener un trabajo así como el tuyo, libre. ¿Te sientes libre con este trabajo? Sí, sí, totalmente. Sí. Yo últimamente me siento esclava del mío. Es como que siento que perdí mi libertad. Con lo que me gusta es ser libre. Soy una persona muy independiente y de repente todo se me complicó. Es como que siento que retrocedí cien pasos atrás. Te entiendo. Yo creo en eso de que es bueno retroceder un paso para avanzar dos. Sabias palabras. Mira, nos conviene doblar en esta. Ah, ok. Y si quiere, me dejas en la esquina. Perfecto. ¿Algún problema, señor? Que para esta fase del proceso vamos a necesitar cromosomas femeninos de mujeres jóvenes, pero vivas. Voy a estar atento a eso, señor. Pero hay que implementar una logística. No va a ser fácil conseguir lo que necesito conseguir sin quedar expuesto. Y no. Tu presente. Lindo. Lindo, sí. Y peligroso, cuidado, no lo uses. Efecto inmediato A ver Antes de usarlo Vas a tener que tomar uno de estos comprimidos Para que no haga efecto sobre vos Que es lo que no queremos ¿Sí? Por supuesto que no Bien Estás monísima Monísima, Lina Gracias, señor Nosotros vamos a salir Hablas con Tania Y ya está al tanto de todo Y estoy seguro que lo vas a conseguir Con la misma eficacia que lo conseguiste siempre Así será ¿Acá está bien? Sí, perfecto Dime cuánto te debo 55 A la tarifa del viaje deberías agregarle un plus ¿Por? Digo, porque viajar con vos Es como ir a una consulta con el psicólogo Ya sé que la vez pasada te dije que no te hagas el psicólogo Pero es que la estaba pasando realmente mal Esta charla con vos me hace bien Qué bueno Emma, las relaciones se construyen de a dos No de a uno De a dos Ya lo sé Bueno, pero parecísse que no Hacemos siempre lo que vos querés No Es que es una dictadura ¿Cómo una dictadura? ¿Cómo siempre lo que yo quiero? Es horrible lo que estás diciendo Pero es que sí, hacemos siempre lo que vos querés Además vos no tenés que estar trabajando Sí, tendría ¿Y entonces? Pongo no ir Y quedarme con mi amorcito Y mi amorcito sos vos También, bueno Diego, ¿estás con otra mina? Decime la verdad Porque si estás con otra No me cortes el rostro así Mi amor Yo me muero si te pierdo Pero bueno Si no querés estar más conmigo Tampoco ¿Estás con otra? No No, además no estoy con nadie ¿No? No ¿No? ¿Seguro? Ay, mi amor, te amo Un beso Sí Igual yo me tengo que ir a trabajar Ah, bueno Suerte en el trabajo De estar trabajando distintos tipos de diafragma Lo que le tengo que pedir a Nico Si querés dile Para que además de iluminar bien a la modelo Me la despegue del fondo Haciéndole un buen contra ¿Está bien? Dale, dile Hola Hola ¿Cómo va? Luchi ¿Y esto? ¿Esto qué? Nada, un casting Ay, sí No soy detective Pero la capacidad deductiva No la perdí, cariño Sí, sé que es un casting ¿Un casting para qué? Bueno No sé No me puedo quedar de brazos cruzados Tengo que generar nuevos proyectos No sé Que se mueva la energía de la productora Sí Ni me hablés Porque la verdad Él no sé vos Pero yo a este Moretti No le creo ni una palabra Primero te da luz verde Para hacer la campaña de pleño Después dice que da marcha atrás Te la saca Y ahora te quiere comprar la productora Te cita para comprarte la productora Ya Yo no entiendo a qué juega este hombre Eso Tal cual Supongo que se habrá enterado Que tenemos algunos problemas financieros Y quiso sacar provecho El tema es ¿Cómo se enteró? Luchi va a decir que tenemos una ¿Qué tenemos acá en la productora? ¿Una espía? Ay, Benito Llamate a la próxima modelo, dale Ay, Benito Bueno, va A ver A ver, ¿quién es? Esta Celeste Celeste More ¿Celeste More? Sí Ay, la madre ¿Cómo le va a poner ese nombre con ese rellido? Por favor Celeste More ¿Qué tal, bonita? Hola, hermosa Qué lindo que tenés el pelo Me encantan los bucles Hola, mi amor Guapa ¿Cómo estás? Bienvenida Muy bien ¿Cómo estamos hoy? Relajada Estamos preparada Divina Linda Linda Sí, te voy a hacer algunas tomas primero Para ver cómo está la luz Cómo se ve con tu piel A ver Estás con un poquito de brillo Pero no importa, no importa Estás divina Linda, linda No, no, no Tranquilo, tranquilo No, no, no Basta, Benito Hermosa Ahora dame un poquito de perfil Y el cabello Exacto Ay, estos bucles Divina Lo que habrá estado en la peluquería Dormida Divina Divina Ahí Ahí Por si hacemos campaña de champú Sí Ven, ahora seria Ponte un poquito seria Muy bien Bueno, muy bien, mi amor Muy bien, ¿no? Excelente ¿Se puede saber qué hacen ustedes acá? Vine a buscar tu respuesta ¿Qué tal? Hola ¿Descansaste? Sí Sí La pasamos bien anoche, ¿no? Muy bien Bueno, igual la próxima invito yo y cocino Porque terminaste cocinando vos Pero me encantó a mí cocinar De verdad Bueno, igual ¿Tenemos una comida pendiente? Absolutamente La paso muy bien con vos ¿Sí? Sí Las entregas Digo, ¿está todo listo para...? Sí Sí Pero Hoy no vas a viajar conmigo Nada ¿Pero por qué? ¿Vas con problemas? ¿Podrías venir? Hoy vas a viajar con Lila No No hay ningún problema, ¿no? No, no No, no Todo bien Todo bien Perfecto Buen día Hola Mucho gusto, Martín Montana Lina Ferrer Pensé que te había quedado claro Cuando te dije que no quería vender mi productora Pero podemos ser socios ¿Socios? Sí, socios No sé a qué te referís Bueno, yo puedo comprar parte de tu empresa Digamos que por una razón formal Necesito que el 51% de las acciones estén a mi nombre Pero vos seguirías gerenciando la productora Y estarías a la cabeza como de costumbre De los aspectos creativos ¿A qué te parece esa propuesta? Vamos No sé, no sé No sé, no sé La verdad tendría que pensar Está bien, pensalo Pero también pensá Los beneficios que tendrías Al ser mi socia ¿Y cuáles son esos beneficios? ¿Y cuáles son esos beneficios? Bueno, soy un empresario exitoso Y además tengo un olfato especial Para detectar Las buenas posibilidades Y si el olfato me dice que Podemos hacer grandes negocios con esta productora De veras Confía en mí, Lucía Es que no puedo confiar así, ciegamente Sin antes ver una propuesta concreta No, me parece muy bien ¿Sabes qué? Te voy a enviar por mail Una propuesta concreta Y un plan de negocios Para que lo leas Que tomes tu tiempo Y además se lo digas A tu abogada ¿Te parece bien? Hola ¿Qué tal? Hola Hola ¡Qué memoria! ¡Eh! Nos conocimos En la degustación de mi vino Es verdad Es verdad Nos conocimos ahí Hola Además No me olvidaría De tu nombre tan hermoso No sé si leíste Emma de Jane Austen Sí Sí, lo leí en el colegio Es verdad Pero el mío es Emma Con una sola M Es un gusto verte otra vez Emma Con una sola M Igualmente ¿Interrumpo algo? Sí Ah No, no, no Mira verdad Me iba Te mando el mail Está bien Y lo veo Hablamos mañana ¿Eh? Hasta mañana Adiós Emma Adiós ¿Todo bien mamá Con la campaña Para este tipo? No ¿Qué pasó? Quiere ser mi socio ¿Qué? Él Mamá ¿Estás hablando en serio? Es un grosso este tipo Guau Disculpen chicas ¿Me acompañas un segundito? ¿Quieres hablar con vos? Sí Decime una cosita ¿Cómo es tu nombre? Celeste Mores Celeste Yo soy Víctor Escuchame una cosita Yo te voy a estar llamando pronto Dale Dale, buenísimo Buenísimo Dale Chao Qué rico huele este auto Es un placer viajar así La mayoría de los taxis huelen mal ¿Qué huele a la que te guste? Lastima por una cosa ¿Qué cosa? Tapa mi perfume A ver si te gusta Es muy rico tu perfume Eres un hombre inteligente ¿Por qué lo decís? Porque escuchas más de lo que hablas Cualquiera en tu lugar hubiera aprovechado Para preguntarme vida y obra de Moretti ¿Para qué te voy a preguntar algo? Sé que no me vas a responder Pero te puedo responder otras cosas Me avisan que el contacto que viene a recoger el maletín está retrasado Así que vamos a tener que buscar un lugar discreto para estacionar mientras esperamos Ok Los que no nos han traído ningún proyecto nuevo últimamente es vos Sí Sí Sí, es verdad Bueno, no sé No deben estar cuidando mucho No ¿Qué te pasa que miras tanto el reloj? ¿Estás esperando a alguien? No Mamá, mírame Mírame No me mientas Si sabés que me doy cuenta en un segundo cuando me estás inventando No te estoy inventando nada No seas canuta Contá ya a tu hija con quien estás saliendo Con nadie Timbre ¿Te vinieron a buscar? Ay, nada que ver Ay, mamá, te pones nerviosa ¿Qué te da vergüenza que yo se ponga aquí? No es vergüenza ¿Y qué es entonces? Nada, no es nada ¿No es nada? No es nada Bueno, voy a entender yo entonces Buenas noches, ¿a quién busca? ¿Puedo poner un poco de música? Sí ¿Esa te gusta? Está muy buena Salí tan apurada que ni siquiera me doy tiempo de arreglar Nunca tengo tiempo para mí Parece que sigue retrasado Ah ¿Tienes idea cuánto tiempo más vamos a arreglar? Mucho Yo me voy a ocupar Que la familia se dé cuenta que Montana es un héroe con pies de barro ¿Por qué? Sí ¿Por qué? No 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 CC por Antarctica Films Argentina